¿Qué podré decir en tan corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que quede ahí en tu corazón? Si aún no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Dilo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conforme jamás te detectas Nunca te olvides del Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!